¡Sacúdelo! Mamita contigo quiero bailar, mamita contigo quiero gozar Consiga el permiso y nos vamos ya, porque esta fiesta va a comenzar Porque esta noche te voy a enseñar, tu parte fácil te va a gustar Si te preguntan a dónde estás, tú le dirás que te hice sudar Cerquita de mi cintura mueve como esa morena, como se atreve Gozando, bailando como se debe, tomando copitas de las que bebe Pero que sigan con este ritmo, cuando lo escucho me siento vivo Me gusta, me gusta porque he movido, con este ritmo me pongo activo Baila conmigo mamacita, pon tu cintura aquí cerquita Así se mueve la cintura, si eres única con altura Baila conmigo mamacita, pon tu cintura aquí cerquita Así se mueve la cintura, si eres única con altura Bailando, bailando, bailando así, basando, basando, basando así Movete, movete, movete aquí, que sude, que sude, que sude aquí Bailando, bailando, bailando así Gozando, gozando, basando aquí Movete, movete, movete así, que sude, que sude, que sude aquí Y gózalo Le estoy blando mamacita Hey, hey, hey Y con el ritmo de los tímpales Eso, vámonos Ay, su Ay, qué rico Mamita contigo quiero bailar, mamita contigo quiero gozar Consiga el permiso y nos vamos ya Porque esta fiesta va a comenzar Porque esta noche te voy a enseñar Un par de paz y te va a gustar Si te preguntan a dónde estás Tú le dirás que te hice sudar Cerquita de mi cintura Mueve como esa morena Como se atreve gozando, bailando Como se debe tomando copitas de las que bebe Pero que sigan con este ritmo Cuando lo escucho me siento vivo Me gusta, me gusta porque he movido Con este ritmo me pongo activo Baila conmigo mamacita Pon tu cintura aquí cerquita Así se mueve la cintura Si eres única con altura Baila conmigo mamacita Pon tu cintura aquí cerquita Así se mueve la cintura Si eres única con altura Bailando, bailando, bailando así Gozando, gozando, gozando así Movete, movete, movete aquí Que sude, que sude, que sude aquí Bailando, bailando, bailando así Gozando, gozando, gozando aquí Movete, movete, movete así Que sude, que sude, que sude aquí Es tú con ustedes Le está el blando mamacita Uy, 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 uy Gracias por ver el video.